Hay un sonido norte eternamente contigo Anillo de espinas cerca del Coyagua hay una Y miles y tunas ocultando el socavón Eso Viernes a la noche naciente luna rojiza El monte suaviza su hábito al murmuración Callan los coyullos, el silencio es placentero Retúndale güero, su llamado es un clamor Clamor engañoso y su pai quiere conquistarte A cambio de darte conocimiento y valor Bienvenidos a las carabandas Bienvenidos Bailarineros Bailarineros Buscas los caminos y acomodas los sentidos Lentos los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra que oficia de sentinela Su grito revela tu impaciencia y tu temor Y ahí está la entrada, casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento de que ocurrirá el concreto Morir el secreto con tu desaparición Chacarerita y seguimos más Bueno, esta vieja chacarera Ancha suma por demás Le encontré por Atamixqui Viendo como quien anda Quiero una sacha guitarra Con las cuerdas del chaguar Afinadas por el viento Clavijeros de vinagre Clavijeros de vinagre Viejo tronco carcomido En medio del monte estoy Si te sirvo para leña Llévame pa' tu fogón Chacarera y chacarera Chacarera sacherita Si anduviera triste yo Igualito que el colluyo Madurame el corazón Y se van a seguir Palma, 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 planfla, planfla Bueno, el amor me hizo vaquiano, igual que zorro ladrón Rondaré tu gallinero, esperando la ocasión Zorro viejo nomás Voy a espiarte cuando pase, sin hacerme maliciar Como abrojo en tu pollera, prendido me has de llevar Chucame como añapa, si no quieres darme amor Ahora estame al cementerio, cólgame el lacro mayor Chacarera, sacherita, si anduviera triste yo Igualito que el coyullo, adorame el corazón Bueno, qué lindo que baila esta gente, Luis, qué impresionante ¡Ay, nomás, cumpita! ¡Sí, señor! ¡Plag, plag, plag! ¡Y el que no baila, cumpa! ¡Que haga palma nomás! ¡Plag, plag, 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 plag Sonido Norte Mirando para naciente por la madrugada me voy Sin chaje, boca, huicaña puede que pique algún dorado Así cantaba Tiumaño mirando la costanera Mientras iba, babajito, zamba, gato y chacarera ¡Vamos, cumpita! Toda la noche cancha, la cancha, la cancha, la cancha Serena, que es aquí, ven, ya, sal ¡Voy, volvemos! Volviendo del Mishkimayú, pasando por Bacajuna Ya están saliendo los bagres, me voy para Mañoluna ¡Plag, plag, 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 plag! ¡Guau, vale, Diego, a ver! ¡Que baile la Valeria con Diego! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Qué lindo es ver en la noche alumbrada por fogones A los chayueros de dulce flecharas al amanecer Mi vida es una vida, la cantada triste y machao Por los chayueros del bajo que cuentan del tiempo pasar Por los chayueros del bajo que cuentan del tiempo pasar Volviendo del Vizquimayú, pasando por Bacatuna Ya están saliendo los magres, me voy para Mañoluna Zambita, pa' enamorar, chinita Qué lindo que baila esta gente, che Yo no sé qué pasó desde el día en que te vi No puedo descifrar la pasión que hay en mí Es tan fuerte que quema en mi pecho Me gana el recuerdo y quiero revivir Esa noche en que nos amamos Un loco momento, una historia sin fin Que más quisiera yo que volverte a sentir Esperarte venir como la arena al mar Si tan solo pudiera mi verso Llegarte hasta el alma y quedarse a vivir Habitarte por siempre, mi amada Y no separarme más nunca de ti Aquel sueño se me dio realidad El poderme besar en tus labios de miel A llevarnos el cuerpo y el alma Tomarnos la mano y morir de placer Si te miro, me miras y me haces feliz Como no enamorarme de ti Segunda Quiero verte bailar esta samba y tal vez Que me mires cuando llegue a tu corazón Que sea este nuestro juramento Que nunca sea el tiempo de decirte adiós Nadie puede decir que es pecado Si hay un sentimiento colmado de amor Yo, yo te recordaré Solo con respirar Lo que siento por ti es una realidad Una estrella ilumina en el cielo El lugar que resguarda nuestra eternidad Hasta entonces en un nuevo encuentro Cuando lo dispongas Cuando lo dispongas te volveré a amar Aquel sueño se me ha hecho realidad El poderte besar en tus labios de miel Entregarnos el cuerpo y el alma Tomarnos la mano y morir de placer Si te miro, me miras y me haces feliz Como no enamorarme de ti Que lindo que bailaron Que lindo, que lindo Chacarerita nueva La estamos presentando Dormido en tus sueños Se llama Del amigo Ronnie Coronel Desachayo Primo ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! Quiero conquistar Quiero conquistar Tus ojitos tiernos Tu bojita pretendida También la quiero besar ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Ronnie! ¡Vamos, Ronnie! Con mandos tus manos, vivir una aventura Dormirme en tus sueños, abrazado a tu cintura Misionero en tus sueños, condenado a tu amor Si darías mi libertad, misionero del dolor Escribirte canciones, regalándote estrellas Y mis versos dirán, de las flores son las más bellas Chiquita mía Sé que de vos estoy lejos, y que no seré el primero Alguien dijo alguna vez, último será primero Oh, Ronnie querido ¿Quién la conquistará? ¿Quién tendrá sus días? Yo sigo imaginando a su mujer siendo mía Misionero en tus sueños, condenado a tu amor Si darías mi libertad, prisionero del dolor Mi señor, chacarerita nueva la estamos presentando Qué lindo que se armó el baile Gracias por los aplausos, gracias por el silencio Gracias a los bailarines que son el alma de la fiesta Qué grande mi gente, gracias por quedarte hermano Son mi gente, se estaban yendo, le disparo de la puerta Bueno, seguimos, y el que no baila, cumpa Que haga palma nomás A ver, quiero escuchar el zapuca, si se puede ¿Será que salen? Sí, es que no Estos son completos No van a bailar Sí No, no van a bailar A ver Si se prende No son capaz No son capaz No son capaz Esa Hace un buen tiempo Su linda guayna buscó trabajo Escribió diciendo Que buena gente ¿Dónde quedó? Pero tanta ausencia Sin sorpresa Que hoy vino a buscarla Cogeó una carta Y golpeó una puerta En el Coca-Cola Aquí ya no vive Saca una casita En el baño nuevo Se juntó con un joven Que los domingos Solían bailar Él pidió disculpas Saca un boleto Y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio Y a nadie dijo Que su dolor Y se quedó Quebrando arriba su voz Como un lamento en el corazón Formó un conjunto Que lleva el nombre Pena y olvido Anima bailes Y es conocido Saca un joven Pasaron años La calvestía Al duro de un laico Y el paisanaje Con un perfume Enamorada Él estaba actuando Cuando de pronto La visto a ella Se olvidó la letra Y salió del pozo En un zapobal Se olvidó la letra Y salió del pozo Y salió del pozo En un zapobal ¡Vamos mi cuñado! Y se quedó Con sus amigos Chama-mesero Quebrando arriba su voz Como un lamento En el corazón Y se lo ve En la penumbra De un rancho viejo Pena y olvido Ensayar Toda su pena De amor Toda su pena Toda su pena De amor Porque estamos aquí Bien en el límite De Chaco Y Santiago Siempre nuestra banderita Donde llevamos Representamos A estas dos culturas La chacarera Santiago Y la chacarera Del monte Ese es nuestro DNI Como dice Pida la compra de amor Lamento Lamento Se echó canción Sos grito Arizio Del hombre Que siente Al cantar Penas En el corazón Bueno Es la chacarera Danza Música Y voz De mi pueblo La piel De su sentimiento Vino De penas Y sueños Alivio De su nostalgia Cuando el pago Está muy lejos Que duerte Te dio su magia Que estrella Su luz Y vuelo Que se me enciende En la carne Cuando me ganas El cuero Y la chifa De tu hechizo Le prende Cuentes Al cuero Que baila Y sube En la sangre La chacarera Sin dueño En trinche Eras con fechada La bailaba Mis abuelos Que en el primer Le rezaba Y le cantaba De abuelos A un beso A los cuero Y al manchango Quítame del alma Pena Quiero bailar Con mi amada Una rista Y chacarera De tele Le cuero Chango Para mi flor Santiago Y a Segundito Chacarera Santiago Y a Baila Y sentir De mi pueblo Saimolo La telecita En la zarpa De tus fuegos Para darte Una leyenda Y eternizar Tu misterio Para bailar Chacarera Aprende el Coyullo A tu alma Algarro Van las caderas Y sal de luna En las tabas En el corazón Un grillo Mucha loja En la garganta ¡Multimo! Chacarera Embajadora De paz Y amor Sin flor Y verás Gracias por mostrarle al mundo El corazón De mi tierra Con tus músicos Cantores Bailar Inés Y poeta Bueno Arojero Y al manchango Quítame del alma Pena Quiero bailar Con mi amada Una ristra Y chacarera De tele Arojero Chango Para mi flor Santiago Santiago Chacarera Chacarera Del monte Y ser Ahí no vas Es Anoyando Los pelos En el monte Vas Tupido Andan Huellando Las penas Que de mi pecho Han salido Ya se siente la compra De algún cantor Bajo el cielo Guitarrero De Chaco Sigo el rojo Que en el monte Retupó Traigo Coplas Aromadas De mi Y el descanso Con los brazos Hacia el sol Grita Que ya Dueña De mi Corazón Tengo Comentos En el cielo Morirá Yo Ligero Tócame La llorona Tata Chacuarisco De tu monte Vengo yo Traigo el canto Que un bataco Me enseñó Se hace astilla El aro De un leguero Tu danseo Buscando ganar Tu amor Última Mi garganta Se siente Cuando mi voz Está fuerte Enocándolo A mi Vago Negro Cometo Es el cielo Morirá Violinero Tócame La llorona Desde el norte Yo he venido Aquí estoy Para cantar Vengo de un pueblo Tan lindo Que se llama Tartagá Yo vengo De aquellos pagos Muy cerca De la frontera Donde se baila La cueca Zamba, Gato Y Chancarera Parados Alaba De todo el pueblo Sin dormir Andaleros Alba Quierta La batota Sobre a mí Yo voy De todo el pueblo Y te dejo A pensar Y recuerdo De mi pago De mi lindo Tartagá Y el que no baila Tartagá Tartagá Para el tío Tartagá Madaba Y la bajada Bajada Cantando una copa Y allá En la bajada Y ahora Auresda Viejo Le quedan los sueños Sueños Y recuerdos Del monte Chaqueño Del monte Chaqueño Sonido Norte ¡Oh, oh, oh, oh!